¿No queda discutir el criterio de don Alberto? Sí, desde luego, no es discutir, es que si no fuera la apuesta del Partido Popular por la sanidad pública, el que los ladrillos los paguen los empresarios, no quiere decir que la sanidad no sea pública, porque el acceso es público, universal y gratuito. Gratuito relativamente porque lo pagamos todos, no nos olvidemos, ¿no? Pero si algo tiene este país, es un sistema sanitario fuerte y potente gracias a las inversiones que en toda España ha hecho los gobiernos del Partido Popular, no nos olvidemos, y en Madrid especialmente, las listas de espera de Madrid son de las más cortas de España. La construcción socialista del sistema sanitario español es un poco negar. Vamos a poner un dato, solo uno, un ejemplo, uno, el CEDAN, ¿cuánto tiempo tardó en construirse? ¿Cuándo se puso en marcha? Cuando ha hecho falta, en plena pandemia, sin estar planificado. El hospital de Toledo, 15 años y en plena pandemia, solo ha conseguido abrir la unidad de fisioterapia y como hubo gotera la tuvieron que cerrar. ¿Hacía falta? Por supuesto que hacía falta, ahí está, 15 años, el gobierno socialista esperando abrir un hospital. Esa es la comparativa, un ejemplo. Las listas de espera de Madrid son bastante más cortas que las que hay en las comunidades autónomas del Partido Socialista. Acabamos de mostrar el gráfico. Por lo tanto, si está desmantelada la sanidad, es que los médicos en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular son mucho más héroes que los médicos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, si no nos explica. Bueno, vamos a dar la bienvenida a don Graciano Palomo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido amigo?